Música Quiero hablarles sobre tener un corazón agradecido Comenzamos donde Natal, el profeta, habla con el rey David Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 8 Pedir el palacio de tu alma Sus mujeres son tuyas, también Gobiernas la casa de Israel y Judá Y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más ¿Por qué despreciaste la palabra del Señor haciendo lo mal? ¿Asesinaste a Uriah Selitita con la espalda para conterrarte de su esposa? ¿Le mataste con la espalda de los amonitas? ¿Por eso la espalda jamás se apartará de tu familia? Pues me despreciaste al tomar la esposa de Uriah Selitita como la esposa tuya Así dice el Señor, yo traería adversidad contra ti De tu propia familia Y tomaré tus mujeres ante tus ojos y se las daré a otro El cual se acostará con ellas en pleno día Lo que tú hiciste a escondidas Yo lo haré ante todo Israel A plena luz No creo que Dios le dijera a David David, como hiciste esto malo Voy a traer maldad a ti Y voy a inspirar a las personas a hacerte el mal Dios básicamente dijo Oye, puse una ley en movimiento de la que no se escapa Como dice el libro de Gálatas No te engañes, no puedes pedirle a Dios Lo que un hombre siembra es lo que cosecha Las escrituras dicen en el libro de Santiago El pecado Si llega a la madurez Engendra la muerte de una forma u otra Dios nos ha dado algo con lo que podemos interrumpir este ciclo de pecado a la muerte Se llama arrepentimiento Sembraste las semillas, buenas o malas Y vas a cosechar lo que sembraste Pero Dios nos dio una especie de pala Para sacar las semillas antes de que echen raíces Y germinen Se llama arrepentimiento Pero David no se arrepintió Por más de un año vivió una vida separada de Dios Después de haber cometido adulterio con Bezabel Matado a su esposo para cubrirlo Y habrá tomado a su esposa Y David prosimplió Pero por matar el profeta lo expuso Finalmente se arrepintió Y tenemos esta hermosa oración de arrepentimiento de David En el Salmo 51 Personalmente creo que si David se hubiera arrepentido de inmediato Y confesado sus pecados No habría tenido que cosechar todos esos eventos trágicos Que sufrió él su vida Pero llegó demasiado a él Las raíces de esas semillas de vidas que sembró Terminaron E iban a dar frutos Y tendría que tomar ese fruto amargo Y conforme leemos la historia Es trágico ver Las cosas pasaron exactamente como Natán dijo Porque Dios sabe todo de principio a fin Dios sabía cómo iba a resultar la vida de David Y le dijo Así va a ser el fruto Su hijo Abnón Violó a sus hermanas Atamar Luego Absalón Uno de sus otros hijos Bató a Abnón Y Absalón intentó destronarlo David y yo de Jerusalén Después Absalón murió El corazón de David se rompió Y tuvo tragedia Sobre tragedia Leí la historia el otro día Y me di cuenta que puedes rastrearlo Hasta ese evento El pecado de David Y todo el sufrimiento Y los problemas Y los frutos amargos Que vienen después Pueden rastrearse Hasta lo que En el verso 8 Natán le dijo a David Por el Espíritu del Señor Le di la casa de tu amo Y sus esposas para ti Le di la casa de tu amor Y el verdad Y como si fuera poco También te habría dado mucho Todo se remonta al hecho De que David No apreció Y no fue agradecido Con lo que Dios te había dado Se remonta a una De gratitud Dios dijo David Te di todas estas cosas Y te hubiera dado mucho más Pero no te bastó No estaba satisfecho Con lo que he pedido Y por esa falta de gratitud Todos esos debilites problemas Llegaron a tu amor Mucho del pecado Los sufrimientos Y los problemas que experimentamos Pueden tener raíces en tu mismo Una parte De gratitud Vayan conmigo a Deuteronomio Capítulo 28 Por favor ¡Gracias! ¡Gracias!